Y la esperanza de Occidente con respecto a la guerra es que, con el tiempo que va transcurriendo, en algún momento se agote el arsenal ruso. Parece difícil, pero ya hay espías de Gran Bretaña que hablan de la posibilidad de que los drones, por ejemplo, comiencen a menguar, comiencen a arrestar. Y eso es prácticamente lo que podría estar ocurriendo, al menos lo que indican los servicios de inteligencia del Reino Unido que han afirmado este miércoles que la disminución de los ataques con drones contra Ucrania por parte de Rusia apuntan a un aparente agotamiento de sus arsenales antes de agregar que Moscú estaría buscando un eje diferente para ejecutar estos ataques desde puntos más cercanos a la capital Ucrania, Kiev. Así han resaltado que el Ministerio de Defensa ucraniano indicó ya el 27 de febrero que había derribado 11 de los 14 drones lanzados el día anterior contra el país, incluidos 9 en los alrededores del espacio aéreo sobre Kiev. Estos derribos fueron los primeros desde el 15 de febrero, según una serie de mensajes publicados por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta oficial de Twitter. Este descenso del ritmo de los ataques con drones kamikazes probablemente indica que Rusia ha agotado su arsenal. Probablemente buscará nuevos suministros, han apuntado, antes de reseñar que el vector del ataque revela que muy probablemente fueron lanzados desde la provincia rusa de Bryansk. Esto reduciría el tiempo en el aire y en un intento de estirar las defensas aéreas ucranianas han zanjado. Y previamente el único punto de lanzamiento observado desde mediados de diciembre de 2022 era desde la región de Krasnodar, más allá del mar de Azov. Un segundo punto de lanzamiento daría a los rusos un eje de ataque diferente, más cercanos a Kiev. Esto han argumentado. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha indicado este mismo miércoles en un mensaje publicado en la cuenta oficial de la red social Facebook que en la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, el enemigo atacó Ucrania desde el norte con drones tipo Shahr. Los cuatro drones kamikazes fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea. A la victoria han dado a conocer. Dijeron.